¿Sabía usted que hay personas que mueren de inanición? O sea, mueren porque no han probado bocado, porque no tienen comida, mueren literalmente de hambre. Quizás a usted le sorprenda porque gracias a Dios tiene un plato caliente en la mesa cada mediodía. Sin embargo, hay familias enteras en la ciudad de Guatemala que no han probado bocado por meses y mueren de inanición. Así lo muestran las siguientes imágenes. La pobreza extrema en Guatemala tiene a miles literalmente muriendo de hambre. En el municipio de Jocotán, a 197 kilómetros al este de la capital guatemalteca, hay familias que no saben lo que es comer en días. Dos días pasamos así nada más con agua. En esta región conocimos a los pobres de los pobres en Guatemala, como Marisela Reyes. Ella vive con tres hijos en esta pequeña choza. Las paredes de su hogar fueron hechas de ramas de árbol. Los niños aquí son los más vulnerables. La hambruna ha creado una desnutrición infantil tan severa que ha generado una crisis humanitaria, dice esta activista. Es una crisis humanitaria horrible, pero no es nueva. Tenemos años. Esto tiene años de existir. La zona donde más se padece este problema es el llamado Corredor Seco, en el departamento de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. Acá no ha llovido lo suficiente en años y la gente que vive en las montañas no tiene cultivos, trabajos ni qué comer. Desgarrador, ¿verdad? Pero, ¿quién podrá resolver este problema? Se han hecho intentos, pero nadie da con la solución. La injusticia en la repartición de las riquezas del mundo, que se concentra en unos cuantos, amplía más la hambruna en los países del Corredor Seco y en otros puntos del mundo, como el África, por ejemplo. Pero, tenemos una buena noticia. Jehová Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, traerá un gobierno que va a eliminar la hambruna en todo el mundo. Jesucristo lo dejó demostrado cuando estuvo aquí, en esos tres años y medio que duró su ministerio, dio algunas pinceladas de lo que Él haría a gran escala. Veamos de qué manera Jesús puede eliminar el hambre de la humanidad y la muestra que dio cuando estuvo aquí en la tierra. Veamos. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. A ver, ¿quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? Cinco y dos peces. Tráedmelos. Dividid a la gente en grupos de cincuenta para alimentarlos. Oh, Padre, Señor del cielo y la tierra. Gracias por tu generosidad. Amén. 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 ¿Verdad que vale la pena que sigamos pidiendo en oración, venga a nosotros tu reino? Para ser ciudadano del reino de Dios, la pregunta es, ¿qué debo hacer yo? En una siguiente intervención podemos dar algunas recomendaciones que están en su libro sagrado, la Biblia, para que podamos llegar a ser ciudadanos del reino de Dios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.